Muy buenas tardes. Hoy es sábado 4 de noviembre del 2023. Recuerden, dominicanos, recientemente Santiago Matías Foquito estuvo celebrando en la ciudad de New York, haciendo desorden, lo que él mejor hace. Pero acompañó al alcalde Eric Adams, alcalde de New York. ¿Quién es Eric Adams? Un ex policía de Boston de más de 25 años de carrera. En ese momento, corrupción al desnudo estaba dándole durísimo a Santiago Matías. Todo el mundo sabe nuestra posición con el comportamiento y con las actividades que mejor realiza Santiago Matías Foquito. En esos momentos, Santiago Matías se daba el lujo de amenazar a corrupción al desnudo. Y Rafael Guerrero, con que estaba hablando con el alcalde de New York, Eric Adams, para que éste cancelara nuestro visado y un supuesto waiver que estaríamos nosotros solicitando. No sé de dónde saca esas informaciones Santiago Matías, pero que el alcalde se iba a encargar de que este comunicador no pisara Estados Unidos jamás en la vida. Corrupción al desnudo dijo públicamente que una cosa es con guitarra y otra con violín. Ahora se lo voy a detallar para que este muchacho entienda que el verdadero power de una plataforma no es que tú tengas inorgánico cinco millones de gente, supuestos seguidores, porque lo haya adquirido de la manera que la gente se pueda imaginar. No. El power de una plataforma basa primero en la trayectoria del comunicador, del comunicador que le puedan inventar eventos, que le puedan inventar expedientes, pero que nadie puede sacar un simple sometimiento a la justicia o una ficha como se muestra a lo foque, o que se pueda decir que ese comunicador, al igual que se dice de a lo foque, preparaba mulas y la enviaba con el estómago lleno de drogas a Estados Unidos o a Europa. Ese es el primer paso de la fortaleza de una plataforma. El segundo es la credibilidad que esta plataforma, a través del tiempo, haya impactado en quien le sigue hasta en quien no le sigue. El respeto que se haya ganado incluso de los denunciados, de los abogados de los denunciados y de sus detractores. ¿Por qué? Porque siempre anda bordeando la verdad absoluta. La verdad absoluta no la tiene nadie en la tierra, pero siempre anda rondando del 90% al 100% de veracidad. Porque nunca se ha prestado porque tenga un enemigo, un detractor o un contrario a inventarle cosas, porque nadie nunca se haya atrevido, haya osado salir a desmentirlo. Porque quienes los han demandado, el mismo pueblo sabe la calidad de delincuencia que un manto de impunidad en la República Dominicana envuelve a esos personajes. En sí, credibilidad, confianza, que cuando el dominicano escucha una información, el dominicano dice, esto parece increíble, pero esto lo dice corrupción al desnudo. Esto tiene y debe ser cierto, para muestra un simple botón, el ex vicealmirante quien fuese el jefe de la DNCD en los últimos años, del último cuatrenio de Danilo Medina. En esta plataforma siempre lo acusamos de corrupto, ligado al narcotráfico y sobre todo de asesino. A la misma persona que nos hizo salir abruptamente de la República Dominicana hacia los Estados Unidos por casi ocho meses, por crearnos expediente falso, en contubernio con el presidente de la República de ese entonces, Danilo Medina. Pero no terminaba de retumbar en los oídos del dominicano la palabra asesino cuando un día amanece un comunicador abatido a disparos en horas de la madrugada en la avenida Núñez de Cáceres y se ve un video borroso del matador. Y es cuando corrupción al desnudo previendo que se está por cometer la injusticia en contubernio con el jefe de la policía, Mayor General Eduardo Alberto Ten y otros de dejar pasar ese asesinato. Y es corrupción al desnudo con una figura borrosa que sale y le dice a este país el asesino de ese comunicador es el propio vicealmirante retirado. Félix Albulkel que compresa. Atónitos todos. Hay un periodista de Fuste que dice cuando yo oigo esto me quedo impactado pero me digo eso lo está diciendo Rafael Guerrero de corrupción al desnudo y aunque no se ve la figura de Albulkel que aunque no se percibe ciento por ciento que sea Albulkel que compresa este tipo es el que tiene mayor credibilidad en la República Dominicana. Esta plataforma es una plataforma creada en base a conciencia y verdad. Este tipo no se va a jugar su prestigio diciendo que es Félix Albulkel que compres simple y llanamente porque Félix Albulkel que compres y él hayan tenido diferencias. y 15 minutos después sale el propio Félix Albulkel que compres y dice públicamente lo maté en defensa propia lo maté porque me dio golpe pero no antes sin intentar comunicarse con este comunicador y me negué a tomar las declaraciones de Compré porque no quería que se viese como que era un contubernio con Comprés si tú quieres dar tu versión dale tu versión a otro medio o a otro periodista y entonces ahí Compré sale y le da su versión a una periodista que había estado en su calpeta supuestamente en su nómina. Esto es el segundo o el tercer paso más importante Santiago Matías de la de una plataforma ser poderosa y lo tercero o lo determinante no es cherchar no es traer payasos hacer reír a decir cosas o a decir palabras obscenas lo más poderoso es manejar información manejar información sensitiva manejar información peligrosa manejar información de todo el vivo sobre la tierra sobre todo en la República Dominicana y países donde inciden haciendo vida los dominicanos esa es la verdadera fortaleza de corrupción al desnudo que no tengo que salir a perder la humildad y decir que manejamos más información que cualquier organismo en la República Dominicana porque no hay tal necesidad porque la gente lo sabe lo entiende y lo comprende porque las propias instituciones de investigación están conscientes de eso en ese momento para que no perdamos el hilo luego le voy a mostrar los chap este foquito Santiago Matías amenaza porque este es un pichón de monstruo que están construyendo que están criando los políticos dominicanos y las autoridades dominicanas como si fuese poco el daño que este muchacho le ha hecho a la sociedad que este muchacho le ha hecho a la juventud se lo celebran y él con un cerebro con una cabeza desamueblada porque no estudió porque ni siquiera leyó porque se conoce a muchas personas que no estudiaron pero leyeron porque son cultos y el leer el estudiar te permite desarrollar tu cerebro te permite desarrollar el intelecto te permite entender y diferenciar las cosas y proyectar a futuro y entender causas y consecuencias este muchacho se ha endiosado y en ese momento me amenazaba a mí pero en ese momento lo llevaba derechito al patíbulo pero se valió de su conexión política en la república dominicana y medio no frenó porque este muchacho tiene mucho poder en la clase política dominicana que cree contrario a lo que ha dicho la práctica del 2020 que este muchacho puede conectarle con la juventud escuchen escuchen bien corrupción al desnudo muy coherente siempre ha sido uno de los pilartes nuestro la coherencia indignados dijimos en en vivos realizado en esta plataforma que íbamos a investigar al alcalde de New York Harry Adams porque nosotros no venimos aviesamente ridículamente como Santiago Matías Foquito a amenazar a los políticos dominicanos no nosotros le decimos a los políticos de aquí y a los políticos en Estados Unidos donde la incidencia del voto dominicano y el voto latino sea fuerte tienen que tener respeto con corrupción al desnudo porque corrupción al desnudo si incide en los votantes como inciden los votantes por nuestra credibilidad pero sobre todo por el poder de informaciones que nosotros manejamos por el poder de investigaciones que corrupción al desnudo hace se creyeron que estábamos amagando hoy vemos estupefactos lo que no manejan informaciones como el FBI allana al equipo o a la jefa de recaudación de fondos del alcalde de New York Harry Adams hoy con todo el respeto del mundo corrupción al desnudo le dice al país le dice a la diáspora sobre todo los que residen en la ciudad de New York pero muy en especial le hace un llamado al FBI nosotros manejamos información de investigación privilegiada que puede ser de mucho interés de ustedes amigos del FBI nosotros podemos contribuir enormemente a su investigación sobre el alcalde Harry Adams aquí le dejamos una pinceladas para que puedan ver si corrupción al desnudo que hace un mes y algo hace escasamente dos meses le dijo a ustedes vamos a investigar al alcalde Harry Adams para que no apoye antivalores como Santiago Matías Foquito y eso se lo dejamos de tarea a todas las autoridades en los Estados Unidos donde el voto hispano y sobre todo el voto dominicano tiene incidencia esta plataforma no tiene cinco millones de suscriptores pero esta plataforma maneja informaciones sensitivas pero esta plataforma realiza investigaciones cruciales y miren como en tan poco tiempo le hacemos este aporte al FBI al FBI de los Estados Unidos de Norteamérica el país más poderoso del mundo le decimos que mientras el alcalde Harry Adams estaba haciendo campaña mientras el alcalde Harry Adams estaba conviviendo maritalmente o como pareja posiblemente con una ciudadana norteamericana el alcalde Harry Adams se trasladaba casi todos los fines de semana a la República Dominicana en aviones privados y se dirigía directamente a la ciudad de Santiago de los Caballeros allí el alcalde Harry Adams tenía mantenía una relación amorosa con una joven bellísima preciosa de la ciudad de Santiago de los Caballeros que es lo que le puede interesar al FBI sus amoríos no los supuestos regalos costosos que hacía este ex policía a esa bella joven carro Maserati le presento con imagen borrosa para no comprometernos el hijo del alcalde y la joven y si ven el logo del asiento se dan cuenta que es un carro Maserati esa joven también tiene otros carros de alta gama incluyendo supuestamente Mercedes Ben de las caras de la que usa Foquito tres supuestos penjaos en la ciudad de Santiago prendas carísimas de donde un ex policía en Boston podría sacar tantos recursos económicos para conquistar a esta bella cibaeña amigos del FBI corrupción al desnudo se pone a su entera disposición si quieren podemos mostrarle parte de nuestra investigación que conste que no estamos haciendo ninguna acusación contra el alcalde Harry Adams simplemente le presentamos su doble vida en la República Dominicana su vida amorosa en la República Dominicana y los supuestos regalos que hacía en la República Dominicana continuaremos porque después le vamos a introducir al alcalde Harry Adams con figuras en la República Dominicana no tan santas y muchas ligadas al narcotráfico FBI corrupción al desnudo ahí tiene nuestro número ustedes lo saben estamos a sus órdenes foquito tú todo lo que tocas lo dañas corrupción al desnudo la voz del que no tiene voz corrupción al desnudo la voz y la esperanza de los dominicanos gracias corrupción al desnudo y rafael antonio guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias